En este video vamos a pasar una noche en una casa de Legos Bienvenidos familia a un nuevo video Estamos acá con el hermanito Trajimos almohadas, trajimos sábanas Trajimos todo para pasar la noche a esta casa Va a estar divertido Ya es como la una de la mañana, estamos solos, hace frío Pero bueno, se ve muy buena igual, amigo, para pasar la noche ahí Como saben, tiene dos pisos, tiene un jacuzzi, tiene todo Así que nada nos va a faltar Y también tenemos el aro de básqueto Sí, te voy a ganar ahora, ahora vamos a jugar un poquito Bueno amigos, vamos a entrar a la casita La televisión no está nonta todo Estaba pensando, podemos hacer el dormitorio como en la parte de arriba ¿Y acá abajo qué hacemos? ¿Y acá abajo? No sé, ahora vamos a inventar algo ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿En serio? ¿Qué? ¿Podemos contar historias de terror? No, eso... No, a mí me da miedo Encima allá, miren qué tenemos allá en el fondo El sótano ¿Vos pensás que no pasamos nunca la noche acá Después de todo lo que pasó en el sótano? Ahí no pasamos nunca la noche, boludo Esto es mierda, boludo Te ves muy bien ahí con todos los colores atrás, eh Buena facha ¿Mamás solteras? No, mamás soltera, dice Amigo, pará, entonces tenemos que hacer el dormitorio en la parte de arriba, boludo Voy a empezar a subir las cosas Uh, está bueno arriba, eh Porque tenemos la parte descubierta Muy bien Te falta esta también, eh Muy bien, ya, subí todo Tema, ¿cómo subimos hasta ahí, boludo? Hay que agarrar un banquito y ponerlo ahí a subir, ¿no? ¿Un banquito? A ver, ¿cómo lo desarrío? ¿Eh? No, ¿se fue la luz? Se fue la luz Se fue la luz, amigo Igual épico que se haya llegado la luz en el video, ¿no? A ver Está todo oscuro, mirá la casa también No hay ni una luz prendida Mirá, boludo, se prendió la luz de servicio Fijate, la de allá Cualquiera, ¿no? Amigo Talado, no entiendo nada Vamos a entrar a la casa Vení Se cortó la luz ¿Y eso? ¿Entonces es una broma? ¿Qué broma, pelotudo? ¿Quién está ahí? No entiendo nada No sé, no se va a nadie, ¿eh? Entrá, está dado, me da miedo, en serio ¡Ay, la concha de tu hermana! No, no, están haciendo una broma ¿Hola? Hola ¡El carlanga! Esa era una broma, era una broma, amigos Claramente, ustedes saben cómo reacciono yo con el terror Me hubiese muerto de miedo si hubiese pasado eso Pero queríamos hacerles una broma a ustedes Carlangas está prácticamente viviendo con nosotros ahora De esta semana ya se ha quedado a dormir con... ¿Cuántas noches ya? 7 días Ah, desde que se fue el parce vino Carlangas acá a la casa Hasta el papá ya le dice que vuelva a la casa ¿Ya podés pasar? Gracias Adelante No, no, obvio que las voy a prender porque me da miedo, de verdad Ahora sí ¿Hola, amigos? Arranca oficialmente la noche en la casa de Legos Chicos, si danse esto, like al video, ¿ok? No 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 Dale, dale, que no me falles Ian Subí Dale Subí, subí, subí Este no se cae, ¿no? No se, boludo, tengo miedo Si nos caemos Bueno, pará, vamos a armar la cama, Gil A ver, Ian, ¿cómo hace la cama? Bueno, almohaditas Ahí ¿Qué? Esta Uoooo Yo ya estoy, eh Uaaaa Miren la vista que tenemos acá en la casa Creo que esta es de los mejores inventos que hemos hecho, ¿no? Bajate que se va a caer a la mierda, de verdad Dale, dale Bajate, bajate Dale, pelotudo, se va a romper, de verdad Esto no se cae, wey Te llegas a caer de ahí y nos vas a matar No, tengo mucho miedo de ser bajate de ahí, no sé Amigo, les juro que es como la una de la mañana y estamos con todo prendido Haciendo ruido con los Legos, los vecinos nos odian ¡Carlangas! Pelotudo, me vas a romper una pierna si te caes No, 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 mirá esa pared, mirá esa pared, está palpida pintada No, no, dale Tarado, bajate ¿Cómo bajo? Esa es la buena pared No sé, pero... No, me vas a matar Se va a caer en serio, Tarado, no vamos a hacer mierda Dale, pelotudo, de verdad La pared está a punto de caerse en serio Tarado, no vamos a hacer mierda, Carlos, dale Dale, pelotudo, bajá Dale, pelotudo, bajá No, se cae la pared Ay, ay, ay Papi, tengo ocho años Mirá, quedó en penitencia Malo, te portaste mal Eh, tranquilo Le paga la luz para que veas la vista que buena que es Pelín, carlanga, acostate Mirá, parece que estamos en el octavo día Bueno, amigos, ya es el octavo día No tenemos comida y tengo sueño Ya creo que estoy alucinando ¿Por qué eres amarillo? Eh, se fue la luz de nuevo Tengo miedo Mi mamá quería asustar el verano ¿Cuánto crees esto? ¿Luchaste? Dale, pelotudo No, en serio, tengo miedo Pasta Estoy re cagado, Tarado Tengo miedo que barre los pies Yo soy returro No, y hay facha todo de rostro Soy returro Me lo estudo Me cagué todo Me cagué todo Tarado, me cagué todo mal Pero mal Pasta base Fuera de broma, yo me escondí las rocas Y empecé a escuchar ruidos De allá Sí, sí, sí Y está la luz prendida de atrás Voy a filmar el sótano Suerte, amigo, ni loco Voy por allá Qué miedo queda la casa de noche, boludo Mirá para allá el miedo queda Suerte, amigo Tengo miedo Suerte en el sótano Ok, tengo miedo La p*** voy a entrar A ver qué... Andá, 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 andá ¡Ey! ¿Qué? Te estoy viendo, Carlitos Te vio, Tarado Te dejo Amigos, les juro que desde que pasó todo lo que pasó No volví a entrar nunca más ahí Me da mucho miedo, en serio No hay nada No hay nada, amigo Todo cool ¿Está todo bien? Mirá Mirá qué tengo acá Tengo un túnel Ah, trajiste el túnel propio ¿Pero sabés para qué? ¿Para qué? Porque yo voy a acampar afuera Nooo, chiquito, ¿por qué? A vos te da miedo que se caiga la casa por eso Qué pequeño Bueno, el chiquito trajo un regalo para nuestra casa de Leos, vean Chicos, traje una sorpresita Traje pelotas de colores Porque vamos a una piscina en el primer piso de pelotas A ver, es un fracaso esto Son los perros, brud Después están todos hechas mierda Ya Ya Nooo Chicos, si meto esta pelota de espaldas Tienen que suscribir todos porque ya está a punto de llegar a 10 millones, ¿ok? Uno Suscríbanse En serio Épico 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 Les juro que esto no es broma Vos no tenés que el pibe está viendo Está viendo videos de payasos de terror Payasos captados en una vida real Pone grabar pantalla, vamos a verlo con la gente Está viendo payasos captados en cámara Está loco Ellos pensaron que todo había terminado Pero aquel payaso no se quedaría tranquilo y fue tras de ellos Mira atentamente lo que pasó Un payaso en la ruta Un payaso en la ruta Un payaso en la ruta Dos amigos vieron a un payaso en el patio de su vecino Entonces fueron a averiguar qué es lo que estaba pasando Está enterrando algo, ¿no? Está enterrando algo del payaso Sí, en Estados Unidos es más común esto ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Lo ves ahí? Sí ¡Ay no! ¿Por qué estás tan traumado con los payasos amigos? ¿Vos tenés ganas de comprar un payaso de nuevo? ¿En serio te pregunto? Yo ya lo confirmé Yo dije que sí, no sé cuándo pero... Después de todo lo que pasó ¿Vos pretendés comprar otro payaso nuevo? No sé, no me preguntes esas cosas ¿Y pero por qué querés comprar otro más? Basta, no me hables más ¡Ay! Alguien le dio sueguitos ya ¿Por qué? A mí también me está dando un poco de sueño ¿Qué hora es? Ya se sienta el sueño amigos 2 y 51 Uh, ya estamos como hace 2 horas dando vuelta acá No saben cómo se pasa el tiempo cuando grabamos ¡Ay! Bueno amigos, vamos a descansar un ratito Hay que hacerle una broma ¿Qué? Si nos vamos y lo dejamos solo Le tiramos algo Y que se despierte solo O lo tiramos al jacuzzi ¿Estás loco? No, no, no Ok, nos vamos Ok, nos vamos Si, si, vámonos Vámonos No amigos, esa es la épica Se ve la luna Mirá, amigos No se despierta con nada Si, 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 si Dale, dale, dale Si va a cagar todo ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasó, bebé? Joder, de puta, bebé. Te cagaste y quedaste dormido. Sí, mal. Bueno, amigos, ya es re tarde. Estoy cagado de sueño, así que nos vamos a ir adentro. Me gustó esta aventura del patio, los tres. La verdad, muy buena. Estuvo buena, ¿no? La pasamos increíble. Son como las 4 de la mañana y estamos haciendo bromas. Ya está. Bueno, familia, si les gustó el video, dejen like, suscríbanse. Acuérdense de seguirnos en Instagram, que estamos subiendo mucho contenido ahí. Cuando no subimos videos a YouTube, subimos en Instagram. Así que ya saben, amigos, nos vemos en el próximo video. Los amamos. Chao.